¿Qué les va? ¿Cómo están? Para la actividad de hoy vamos a usar algunos instrumentos de lo que tengan en casa. Así que ustedes los van a seleccionar. Si no tienen instrumentos, pueden hacer algunos. Miren, yo hice este con una botella. Sí, adentro le puse unas perlitas y unos botones. Lo decoré con unas granitas. También hice este otro con dos perritos de postre. ¿Sí? Y si no, podemos usar palmas, podemos usar chasquidos, podemos usar los pies. ¿Sí? Lo que se les ocurra. ¿Sí? Comenzamos con la actividad. ¿Preparados? ¡Va! 1, 2, 3 1, 2, 3 Cambiamos ahora. 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 3 y 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 y 6, 7, 8 y 7, 8 y 9, 9 y 9, 10. Voy a usar unas cucharas. Palmas. Y ahora chasquillos. Y ahora chasquillos. Muy bien, espero que les haya gustado la actividad. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.